Y bueno, yo creo que ya va a ser de las últimas veces que se hable de la funa Auron A ver, Dalas ayer subió un vídeo que yo voy a dividir en, no sé si en tres o en dos partes Seguramente en dos como mínimo, porque el vídeo tiene dos partes Una es la de la chica, Dalas desmienta a la chica otra vez y desmonta un poco No lo he visto, ¿eh? O sea, lo he visto el principio solamente Y luego pasando el ratón por encima he visto que se pega Hablando de la... como medio vídeo o más de medio vídeo Entonces yo voy a dividir la reacción, lo de la chica y lo de Abby, ¿vale? Serían tres, serían tres, sí, sí, estamos en lo correcto Amigos míos, un día más a la que ha sido la funa del año La funa más épicamente poderosa que ha existido contra Auron El que parecía intocable y su novia Villín Está tocando ya su fin y este probablemente sea el penúltimo vídeo Sobre el tema antes de la finalización, después de hacer mi debate en persona con Auron En persona, hay gente que ya no tiene mucha esperanza a que este debate se vaya a dar Pero en este vídeo que acaba de sacar Dalas ayer o antes de ayer, en persona Esto llegará próximamente y lo veréis aquí en el canal Pero antes de que ese momento llegue, como ya os dije, que lo haré con las preguntas que vosotros me habéis hecho en los vídeos anteriores más votadas en los comentarios A ver, yo creo que sí se hace porque Auron es de palabra, tío, a mí me lo demostró con lo de la entrevista, ¿eh? Entonces, por más que esté muy suavón ahora y conciliando y demás La charla con Dalas yo creo que no se la quita a nadie, ¿eh? Auron decida en su momento haberle de alguna forma perdonado o disculpado las cosas a los que eran unos falsos ¿Me perdona? Yo no perdono Así que en el vídeo de hoy vamos a ver un montón de atrocidades, principalmente cometidas por el dúo Dinami o los Bonnie & Clyde de marca blanca Estas estadísticas que son, ¿de qué? ¿De Twitter, no? ¿O de Twitch? A ver, vamos a ver las reales realmente Pues siguen en picada, ¿eh? Pues siguen en picada, ¿eh? No sabría deciros cuánto ha perdido, pero siguen en picada, ¿eh? Fíjate, tío, lo que ganó cuando anuncia que está con Karchez, tío Es tremendo, ¿eh? A ver, Karchez sigue en picada ¡Oder, madre mía! Pero es que todavía me sigue pareciendo poco, ¿eh? O sea, aunque sea mucho Mira, hay días que ha perdido 3.000, 1.500 Pero es que me sigue pareciendo poco compartiendo tanta audiencia con Auron, tío Compartiendo tanta audiencia con Auron era para que hubiera perdido, yo qué sé, medio millón No entiendo cómo ha perdido tan pocos Mira, según esto ha perdido 10.000 Oye, ¿y AuronPlay? El día que volvió ganó 40.000 Hoy, 80.000 No tiene puto sentido esto, ¿eh? Ha ganado hoy lo que tiene telesalseo, tío ¿Y Bijin? ¡Guau! ¿Cómo han vuelto, eh? Oye, y Javi, Oliveira, en Twitch, nunca lo miro en Twitch Bueno, oye, oye 11.600 seguidores en Twitch Que tengo en Twitch 57.000 seguidores, ¿eh? Y sin calamar Muy bien, Tessa, muy buen apunte Y es que estos dos fueron los protagonistas de mi último video He intentado recientemente a una forma excusarse de la forma más patética posible Y pues, por supuesto, estamos aquí para desmentirlos El día que volvió Auron explotó Twitch Yo estaba ahí y la gente donaba y regalaba subs como loca Al principio habló un poco tímido Pero después de tanto cariño comenzó a hablar como habla siempre Me encanta porque los haters estaban diciendo Le va a ir mal a Auron Ojalá que le vaya mal cuando vuelva Y la gente le decía Pero si es que Auron, aunque le vaya mal Ya tiene millones ahí para siete generaciones Bueno, pues... Todo cae, todo cae Chicos, sí, sí, sí Bien, os dije en mi video anterior Que la respuesta de Auron me había parecido totalmente ridícula Para mí, a ver, ridícula tampoco Muy flojita, muy descafinada Hombre, patética tampoco Tendrá sus motivos para hacerlo así Lo habrá meditado mucho para hacerlo así Pero claro, cada uno lo hace de una manera Yo hubiera vuelto y yo le hubiera pegado siete rapapolvos Por lo menos a tres personas, ¿eh? Luego a lo de la chica yo lo hubiera desmontado O sea, con la de datos que había Fue muy light para ese tema Sí que había puntos que no me gustaron absolutamente nada Y con nada lo digo de verdad ¿Por qué lo digo? Pues porque fue una disculpa demasiado light No me malentendáis Soy el primero que ha criticado Auron por las cosas que hizo Y específicamente también me hizo en el pasado Pero es que una cosa es disculparte por las cosas que hiciste Y otra cosa es disculparte por las cosas que no hiciste La parte donde se disculpa por las cosas que realmente hizo Ahí sí, ningún problema Pero específicamente la parte de la tipeja que se dedicó a funarlo La cual, si recordáis bien, ya desmentí En mi vídeo de Auron la menor En ese vídeo expuse toda clase de pruebas De cómo la tipa claramente estaba mintiendo Y él no expuso esas pruebas Podría haberlo hecho Sin embargo, no lo hizo Lo que hizo fue hacer una respuesta extremadamente moderada A una niñata con ganas de llamar la atención Que claramente tenía una muy estrecha relación con el Wismicook Y otros funadores de El montaje Que además la tipa era extremadamente mentirosa Y manipuladora Que andaba recortando capturas específicamente Para no funear a gente como el Wismicook Sin embargo, sí que funeara Auron Auron en lugar de exponer todo esto Que tendría que haberlo hecho Al mismo tiempo disculparse por las cosas que sí que le tocan Y que sí que hizo mal Como todas las barbaridades que se dedicaba a hacer en 2013 Pues lo que hizo fue disculparse Más o menos De una forma que no debió haber hecho O sea, no tengo problemas en admitir la culpa De no haber comprobado bien la edad Y comprobar si me estaban tomando el pelo O sea, no tengo problemas en admitir la culpa De no haber comprobado la edad Pero bueno, vamos a ver Es que yo aquí Si a ti una pava por Twitter Con la que estás chateando Te dice que tiene 17, 18 Y tú tienes 20 ¿Cuánto tenía Auron en aquel momento? 24, ¿no? Si te está diciendo que tiene 18 ¿Tú qué haces? Lo primero es que no es muy normal Y pidiendo el DNI por ahí, ¿no? Creo yo, a no ser que seas policía O sea, que tú tienes que ir comprobando la edad Sí, a ver, el mayor es el responsable Pero siempre cuando sepas la edad que tiene es la menor Comprobar si me estaban tomando el pelo Si era ella con otra amiga No tengo ni idea Pero cargo con ello Y me disculpo personalmente Cargo con ello Supongo que esta chica en algún momento verá este vídeo Y es que, tío, son cosas que, por ejemplo, mira A mí no me... No me terminan de cuadrar, ¿no? Bijín, por una parte, con algunos temas Ha negado hasta la saciedad Yo de esto no puse ni un tuit Yo de esto no puse tal Y ahora Auron, sin embargo, con esto Se come una cosa que no ha hecho, tío Nunca quise causarte ningún daño De verdad que me da mucho asco este tema Y me parece vomitivo De verdad, me da angustia Y lo siento, de verdad Porque creo que era mi responsabilidad El informarme bien de algo Ridículo De verdad, absolutamente ridículo Déjame entender bien ¿Desde cuándo es tu responsabilidad O tu culpa El informarte sobre si alguien te está mintiendo con su edad directamente? ¿Qué se supone? ¿Que es culpa tuya no tener poderes mentales? ¿Poderes psíquicos? ¿O qué se supone? ¿Que tienes que pedirle el pasaporte y el acta de nacimiento A todas y cada una de las personas con las que hablas por internet? ¿Qué clase de mierda es esta? Ya vimos en mi vídeo anterior que la tipa claramente andaba tirándole a un montón de youtubers diferentes Que se hablaba con el Rubius, con el Wismicook Y con varios youtubers de la época en los que claramente estaba ligando Y además hacía llamadas sin ningún tipo de ropa con otros payasos aliades de ese momento Payasos aliades que por cierto además se dedicaban a acosarme a mí en ese momento Con cosas que en realidad ellos mismos eran Entonces, ¿Cómo? ¿En qué planeta? ¿En qué universo? Se le ocurre a Auron que es buena idea decir ¿Sabes qué? Voy a disculparme con ella porque yo no comprobé su edad ¿Perdón? ¿En qué siglo, planeta o universo eso exactamente es tu culpa? Otra cosa por supuesto es que me digas Que no sé, quedaste con esa chica en persona Y ahí sí, bueno, hay más razón para decir Oye, bueno, si quedas con alguien en persona Que menos que saber un poco más de esa persona A ver, si quedas con alguien en persona También te puede engañar Y tú no tienes la culpa O sea, a ver, otra cosa es que se vea claro, ¿no? Que se vea claro que digas Hostia, espérate Que te diga que tiene 30 años y tiene toda la cara ¿Sabes? Hubo un caso No voy a decir el nombre Pero hubo un caso de una chica que se ponía a ligar con youtubers De hecho, os habló algo en este canal una vez De esa chica Porque esa chica, tengo yo unas conversaciones con ella Contándome que en su día mentía con la edad Y en su día cuando tenía Pues no me acuerdo Cuando tenía 15 años Se ponía a decir que tenía 17 Pero incluso en persona, ¿eh? Incluso con los youtubers que ligaba y todo Y es como ¿Ante eso qué haces? Que, hombre, hay que tener un poquito más de responsabilidad Con los menores Pero no los youtubers Sino los padres Estamos hablando de que Tú hablabas con ella Por internet No olvidemos Y te estás tú disculpando Porque tú no comprobaste la edad Que ella decidió mentir u ocultar No, si es que De verdad Este hombre no está acostumbrado a las funas, ¿eh? No está acostumbrado a las funas Eso es lo que les pasa Yo lo he dicho durante este mes Lo he dicho yo un montón de veces, ¿eh? Yo creo que sinceramente La funa, además Una persona que tenga el culo pelado Le sale esto Que le ha salido a Auron y a Beijing estos días Se lo liquida en... En 12 horas O en 24 horas La funa la liquida en 12 o 24 horas Vaya a echar a mí de aquí de internet Te va tú ¿Quién es el gilipollas? Que me está acusando de cosas Tú, pues toma Pin, pin, pin Empiezo a darle en la boca a todos ¿Qué hizo esta payasita en cuestión? Publicó el siguiente tuit Ella súper empoderada Ahora que Auron se había disculpado Y le había dado la razón públicamente Y además decirle Ay, es verdad Lo siento porque no comprobé tu edad Es culpa mía Perdón porque tú me mintieras a mí Perdón Perdón porque tú me mintieras a mí Me hubiera gustado que Auron Me escribiera personalmente Y se disculpara conmigo De una manera personal Creo que Auron es muy consciente Del poder que tiene Y no quiere llevar a sus espaldas Quitarle el trabajo a alguien Sí, puede ser así también Yo también he pensado eso Bren, exactamente lo mismo Y a mí me pasa con gente Y no es por no darle fama Sino porque dices tú Joder, es que Cuando me vuelva y le conteste Al nivel que se merece Hay varios Pero hay uno en concreto Que sí que le voy a responder Y me va a dar igual darle fama un día Pero sí que le voy a responder Lo que pasa es que es súper, súper random Tiene 200 espectadores Pero es que literalmente Ya le he soltado 3 o 4 Ya le he soltado 3 o 4 Y se ha rayado que te caga Como diciendo Cuidadito, cuidadito Y yo riéndome Allí con el Iván Lo más grande, ¿no? Cuando nos mandaron el click No eres consciente Que lo que te diga Te lo vas a comer Pero que te lo vas a comer Y no vas a poder hacer nada Y te vas a tener que ir del país Sí, yo creo que Auron es eso Es como diciendo Mira, lo voy a destruir Es como quitarle el trabajo A una persona, sí No sé, la verdad Pero un toquecillo, ¿no? Aunque fuera un tiróncillo de oreja Es que claro El más mínimo tirón de oreja O sea, si ya está perdiendo seguidores Sin que Auron haya dicho nada Y estando Auron Fingiendo una cordialidad Que no la tiene Y yo os digo de primera mano Que no la tiene Con Wismichu Sí la tiene La cordialidad No me parece mal Que intentes apaciguar fuegos Calmar fuegos, ¿vale? Y tener cordialidades Para mí lo peor De lo que le ha hecho Wismichu Ya no solamente la funa Y los retweets en sí De estos últimos Lo que veo más complicado Es lo de las indirectas Sobre cosas personales ¿No? Como diciéndole Mira, mira lo que tengo, ¿no? Con Wismichu En honor a la verdad Sí me están llegando rumores Fiables De que han hablado Y han quedado como en Escúchame No somos amigos Pero bueno, cordialidad Cada uno por su lado Pero con carche Os puedo garantizar que no No tenéis ni idea De lo que una disculpa sincera Y una explicación Puede significar Y nunca es tarde ¡Ay, Dios! ¡Cuánta víctima! Me duelen los ojos De tanto victimismo Bien, esta tontería Que mucha gente No se paró a analizarlo Revela varias cosas Realmente importantes En especial Dos cosas La primera de todas Es que por si no lo sabéis Por si no habéis sido nunca víctima De ningún tipo de abuso De nada Habitualmente La gente que sufre en abuso Por parte de alguna persona En este caso El grooming Lo último que quieren Es ponerse en contacto Con sus victimarios Pone que te tiene que dar Mucho asco el nota O sea, fíjate tú, eh Lo que Auron ha afirmado Que no tenía ni puta idea De la edad de esta pava Que seguramente Es que ni hubiera hablado Ni ha hablado con ella Seguramente, ¿vale? Pero en el caso Que haya hablado con ella No sabía la edad Y la pava Está pidiendo que le disculpe Que le disculpe por privado Que le pida disculpas por privado Pero que ¿Quieres qué? Hablar con él? Hablarte con él? ¿Qué es lo que busca? Que se disculpe contigo Por tú haberle mentido Y por tú haberlo funado Es que no entiendo Lo que habla la tía Dentro de los juicios Tienen una especie de panel Un biombo Que ponen entre las víctimas Y sus abusadores Para que los abusadores No tengan contacto visual Con las víctimas Y no puedan verlas Hasta en los juicios Que es la cosa más impersonal Y poco sentimental del mundo Tienen en cuenta esta parte Y ponen estos paneles Para que las víctimas No tengan que verse cara a cara Con sus abusadores Pero esta supuesta víctima Lo que quería era que Oye, Auron Escríbeme al DM Por favor Auron Pero bueno Que hace un montón de años Que no hablo contigo Y quiero volver a retomar el contacto Después de haberte funado Auron Por favor Venga, hombre Escríbeme Escríbeme Patético, ¿eh? Pero patético no Extremadamente patético El nivel de pateticismo Esta señora De verdad No conoce límites Es impresionantemente increíble ¿Cómo que se supone Que quieres contactar Con el tipo que estabas funando Para que te escriba por privado Para hablar con él por privado Después de que tú se supone Que eres su víctima Actitud de víctima no Para nada Actitud de victimista Pero además Segundo punto relevante En el asunto Es que ella en este tweet Ni siquiera se dedica A desmentir lo que dice Auron A pesar de que Auron Es tonto ¿Vale? Porque te lo digo desde aquí Es tonto Por disculparte de algo Que no tiene ningún sentido Disculparte Encima de ella No desmiente aquí Que Auron No sabía su edad De hecho Ella intentó poner pruebas Para decir Oye mira Que Auron sabía mi edad Y fui yo Aquí Mua El Menda Quien se dedicó a desmentir esto Precisamente por las fotos diferentes De perfil que tenía la tipeja Y una captura del perfil Antiguo que publicó Su propia hermana en Twitter Lo tenéis todo En el vídeo anterior Sobre Auron y la menor Si no es por aquí El Menda La gente Seguiría pensando todavía Que tú eras menor Y que él lo sabía perfectamente Porque tú te dedicaste A difundir esto Sin embargo cuando él coge y dice Mira yo lo siento Que no tendría ni que disculparse Ni lo más mínimo contigo Tú no solo no desmientes eso Sino que dices ¡Auron! ¡Ay! Escríbeme DM por favor Que estoy muy necesitada ¡Qué atención! Es decir Demostrando una vez más Que tú lo que querías No era simplemente Denunciar públicamente a Auron Sino lo que quería Era llamar su puñetera atención Y según lo que puedo ver de esto Lo que estabas era ardida De que desde entonces Hubiese pasado de tu culo Durante todos estos años Y aprovechaste el momento más bajo Que tenía en ese momento de reputación Para hacer un ataque ¡Pam! Todavía más duro En el momento exacto Y justo más específico Nunca es tarde O sea Lo que está dejando caer en ese Nunca es tarde es Oye que todavía lo puedes hacer ¿Eh? Que te lo estoy pidiendo Vamos Que te lo estoy pidiendo Salió en un video Salió en un video mío De hace algún tiempo Donde hablo de uno de estos Payasos aliades Al cual le funaron Y básicamente en este video Esta payasa sale Porque de hecho Por cierto Es y era una pedazo De hater mía La muy payasa Pero es que encima Resulta Y esto es muy gracioso Que la tipa en ese momento Estaba funando A otro youtuber diferente Que estaban funando también O sea El modo super andy De esta tipa Es realmente impresionante Yo de verdad No entiendo Que carajo le vean Los youtubers A esta Tapo Porque de verdad No lo entiendo Pero si al parecer Todos estaban bastante Obsesionaditos con ella En aquella época Porque tenía relación Con absolutamente Todos los youtubers De este momento Y la tipa funó A este payaso Que también tremendo asco De tipo Porque resulta Que la tipa Le estaba limpiando El piso Le limpiaba el piso Y también le limpiaba El sable No se corta un pelo El p***o Dalas ¿Eh? No lo quise decir Cuando yo hice el video Hablando de esto No me acuerdo Ni lo Ni lo super tibio Que dije No me acuerdo Que es lo que dije Que dije algo así Como bueno A lo mejor Se conocían más Limpiaba la casa Obviamente no tenía Ninguna relación Con él Simplemente laboral Porque básicamente Se dedicaba a venir A buscar en moto Que tenía una relación Como si fuera De novios Y además Que quien carajo En su sano juicio Contrata a una niñata Para que le limpie el piso Obviamente una enchufada Que ha estado Cazaparmeando Desde el principio De sus tiempos Intentando juntarse Con la mayoría De youtubers posibles Y haciendo un montón De que si Llamadas sin ropa Que si les envío A este una foto Si les enviaste otra foto Ha estado activamente Yendo a buscar A lo mayor número De youtubers posible Y además Mintiendo Y además Munando En todo el proceso Y a ver a cual pillaba Tú puedes conocer A un youtuber Porque tú conozcas A un youtuber Porque yo que sé Porque te guste Y interactúes mucho Con él O lo que sea Pero que tú conozcas A todos Y además Con una gama Tan variada De grupos O sea porque Sí que es verdad Que más o menos Coinciden Que es el sector Aliade ¿No? Porque si os dais cuenta Es el Forfast El editor del Forfast DeWinMitchum Pero luego Rubius Vangel Un montón de grupos Ahí que han salido Que dicen tú Pero bueno Te vas ahí insistiendo En plan intensa Hasta conseguir Hablarte con todos El modus operandi De esta tipa Está más que reconocible Se hacía un montón de años Y es básicamente Siempre el mismo Intentar ligar Con todos los youtubers posibles Mantener relaciones Para adultos Con el mayor número De youtubers posibles Para luego En el momento justo Dedicarse a funarlos No es la primera vez Que lo hace Ni será la segunda Ni será la tercera Y seguramente Tendremos esta tipa Un montón de veces más La misma mierda A lo largo del tiempo Pero es que además Tiene tan poquísima vergüenza Esta tipa Que encima Publica los siguientes tweets Y dice Con respecto al tema Wismicook Hey Fíjate tú A qué viene A qué viene Publicar esto De todos los temas Que se están hablando Sobre ella Le preocupa desmentir Desmentir una cosa Que además miente Porque dice No hemos hablado nada Cuando hay un montón De capturas Y de cosas que demuestran Que hablar se han hablado No tengo nada que decir de él Porque no hemos hablado nunca Y le seguía Hasta en cuentas anteriores O sea Wismichook seguía A Claudia Incluso en cuentas anteriores A la que se puso El arroba De la otra chica No recuerdo Por qué me seguía Pero nunca pidió Fotote Ni hablamos de nada Así que imagino Que su tweet Sería una coña No tengo nada que decir de él Porque no hemos hablado nunca Claro, claro O sea Que básicamente Tú te dedicabas a hablar Con todos los youtubers Todos y cada uno de ellos A hacer videollamadas Sin ropa con ellos Como ya me hizo el vídeo anterior Que tenemos literalmente Un tweet explícito De alguien diciendo Que Wismichook Estaba siguiendo Y él diciendo espiritualmente Que era porque le habías mandado Fotos de tus pechos Y diciéndole claramente Que tenías 15 En realidad 14 años En ese momento Pero tú Y pa Con un par de huevazos Dices Nunca hablé nada con él Claro, claro Andabas desesperada Buscando atención De todos los youtubers Posibles de la época Haciendo videollamadas Con ellos Pero que no Que yo en mi vídeo además saqué No sé si lo va a sacar el Dalas Pero creo que no A ver, familia Yo saqué Se hablaba con ella Mira, Claudia Codemix Si a ti te sigue Wismichook Se hablaba con ella En otra cuenta Que tenía la chica Mucho anterior Que la famosa cuenta esta Que ha habido el debate De que si la roba en mayúscula Que si la roba en minúscula O sea Yo no digo que haya hecho nada Con la chica Yo eso no Lo desconozco, ¿vale? Pero que tenía relación De hablarse con ella Incluso de antes La teoría que nosotros teníamos Era que la chica Suplantó la identidad Porque se puso el nombre De usuario De otra tuitera Que conocía a todos Y a raíz de eso Se habló con todos Pero es que con Con Wismichook En mayo de 2013 Con otro arroba anterior Ya tenía relación Y ya se hablaba con él Los dos os digáis mutuamente Pero que va Tú y él Nunca habéis hablado Jamás en la vida Ah, que va Para nada incluso Que has hablado con él Hasta públicamente Pero que antes Tenemos tweets de él Mencionándote a ti En tu cuenta La que tiene las mayúsculas Que es la tuya Y son tweets Literalmente públicos Que todo el mundo puede ver Pero ah Yo nunca he hablado con él Jamás he hablado con Wismichook Ah, se le ha escapado Eso al Dalas, eh Que eso hubiera estado bueno, eh Y luego dice Recorté la captura Para que no se acuerde, vale Básicamente ella publicó Una captura De cómo se veía su perfil En 2013 Y esa captura La recortó De un vídeo mío Donde justamente Es esta de aquí Y se veía como claramente Wismichook Le estaba pidiendo a ella Fotos de sus pechos sin ropa Y la tipo básicamente Recortó la captura Para que solo se veía Ese trocito de aquí Y encima una captura falsa Porque esa no era la descripción Que tenía ella en ese momento Y no era la descripción Que tenía cuando tenía el Pikachu Que lo vimos en el vídeo anterior Recomiendo verlo Y con un par de bots dice Recorté la captura Porque no venía nada Claro, claro Porque funar a un youtuber Que explícitamente confesó Públicamente Que le había pedido fotos De tus pechos Para seguirte públicamente En Twitter Eso no venía nada, ¿verdad? Sin embargo Funar a Auron Por exactamente lo mismo Eso sí venía algo, ¿verdad? Y dice No por omitir Sino porque no venía Cuento por ningún lado Porque no tengo nada que ver Con ese señor O sea, tú que literalmente Te seguías públicamente Con él mutuamente Que te seguías con todo El grupito de youtubers De ese momento Que te mencionabas con él Públicamente Tenías tweets públicos Hablando con él Y él hablando contigo Y ahora mágicamente Tú no tienes nada que ver Con ese señor Que tú no tienes nada que ver Con Wismicu Mágicamente Y que el tweet Sería de coña Sería una broma Tú no eres víctima de nada Tú lo que andas buscando Es atención A más no poder Dice Recorté la captura Porque no venía nada No por omitir Sino porque no venía Cuento Porque no tengo nada que ver Con ese señor O sea, vamos a ver Si tú estás funando a uno Porque hablaba contigo ¿Cómo no vas a poner Una captura En la que otro Te está diciendo Lo de las fototetas? O sea, ya de camino Funalos a todos Los que te hayan hecho algo ¿Hay algún motivo Por el que tú recortas Porque no quiere Que lo funen a él? Como que seguro Que te sigues hablando Con el Wismicu Todavía a día de hoy Porque tú solo funas A los youtubers Con los que ya No te dan atención Pues por eso a él no lo funas Porque tú en realidad Lo único que quieres es Atención Porque es de lo que vives De hecho, así es como terminaste Trabajando, limpiándole la casa Y el sable A otro youtuber diferente Que también funaste XD No, si lo de esta tipa Tiene traca, eh Auron habrá sido estúpido Y te habrá pedido perdón Pero yo no perdono Chica Que descanse en paz Trabajando, limpiándole la casa 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 ¡Gracias!